¿Cuándo empezaste esto con el Rallycross y el Rallycross? Empecé a correr en el Rallyrally en 2005. El Rallyrally es básicamente la base de todas las habilidades que tengo. Solo me adapté a esas habilidades de una manera diferente con el Gymkhana y el Rallycross. Sabemos que creaste DC Shoes en parte, y dijiste que querías chocos para los skateboards y los surfers, ¿no? ¿Qué puedes decirnos acerca de DC Shoes? Bueno, cuando empezamos a DC Shoes, tenía un partner de negocio llamado Damon Way, y también empezamos con Colin McKay y Danny Way. Y la principal cosa fue que pensamos que hubo una gran oportunidad para hacer mejor brazo para los skateboards. Y eso es lo que hicimos. Y estamos muy contentos de que muchas personas disfrutaron lo que hicimos y se creó al tamaño que hicimos. Ok, es un placer estar aquí. Vi tu primer video con el Subaru, y fue increíble. Así que muchas gracias y disfruta Madrid. Bueno, muchas gracias. Estoy muy contento de que muchas personas disfruten lo que he hecho. Así que gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.